Enlajeo, mi gente, de una vez, enlajeo de una, enlajeo, enlajeo, ¿qué es lo que? Enlajeo, ¿eh? No bulto. Cuidado, menor. Déjame que me tope ese mapa. Le voy a dejar de menor, porque al menor me le pongo, yo le quito las cosas. Menor, deja darle más a la tuya. Con esa no va a nada, con esa no va a nada. Se te apaga, esta chancilla. Menor, para que me la rego la cola. Menor, al menos la de más la tuya. Vamos ya. Esa es la de nosotros, que trae una cola de una de por allá. ¿Qué pasó con mis hijos? ¿A quién te le quedó? ¿A quién te le quedó? Ve la cola, ve la tírala. Por tu la encuentra, y aquí ya. Ve la, ve la. Ve la cola, ve la. ya no la va a quitar la cola y la va a arreglar la ponenite entonces ahora vamos a ver como el menor que lo que está haciendo ahí está el menor arreglando de la cola a la planta de nosotros mi gente yo estaba viendo está bien enredada la cola él dice denle me gusta a los vídeos mi gente activo con el canal qué pasó con mi cv 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 qué le pasó a la tuti ya tú sabes está donde andan los perdones de todo la botella ya ya tú sabes vamos a ir a una vez para allá de gante mira chichigo ese allá y ahí padre y ahí padre vamos a traer una para acá vamos a traer otra vamos a traer otra echa la menor echa la menor la moradera está la negrecita me va a ir a lo que a ti de gante de gante ya tú sabes ya usted sabe mira mira lo lejos que está la chichiga esa pero mi gente como pueden ver volan otra esta negrita está medio lejos también hay movie entonces y a nosotros ay mi madre está alta está alta la nosotros y lo que me está hecho hasta redado el libro el libro de demás está redado está redado está redado el libro de demás o primero otra negra allá arriba hoy es el día de la negra ala también te va para acá ya tú sabes hay movie hay movie hay movie vamos a ver y nosotros para allá y verle a nosotros ahí tirando como un culebrillo ay pero está cerca está cerca y verle ahí no 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 uy bueno hay movie hoy ella ponte para acá atrás ella ponte para acá atrás ella ponte para acá es lo que dice la gente ellos ellos saben con lo que ella hay padres ya ella hay padres pero para ahí mira la negra ahí la negrosa la están mandando son a este neno hay tema el manuel dado el pecado dado el pecado para allá uno de nosotros está lajeando para allá está lajeando a nosotros para allá ya usted sabe hay movie hay movie mi gente movie movie pero mi gente si quieren como ay nosotros ahí la quemó la quemó la quemó miren lo que tiene en la mano porque más de una vez y ande va miren lo que hizo que andaba mira donde está enganchado allá lejísimo el apartamento pero no la ríen esa gente tiene la chichu en la mano nosotros lejísimos de ellos ya tú sabes quemamos una ya mi gente hay desorden hay desorden hoy hay desorden hoy bueno estamos dando la tuti ya estamos dando la tuti mi gente mira el guiso acá y para allá el guiso hay guiso para allá mi gente hay bobo bueno hay como tres chichivas para ir mi gente mira cómo está mira esa y la dos para acá está enredado está enredado allá la de los otros mira el país bien para ahí está enredado ah se le zafó se le zafó está tirando el culebrilla la de nosotros ay bobo es más la van a enredar de nuevo es más la van a enredar de nuevo ahí se van a enredar se van a enredar se enredar si nos rió ahí vamos allá ahora no se le va a salir bueno no hay problema ahí ahora no te ha enredado te ha enredado ahí hay bobo claro claro pero viene para acá dos fiendas pero la llave está ay 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 mi gente muy 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 traemos la planta mi gente de dos bultos de por allá ustedes vieron como a 5 esquinas y la traímos como quiera otra negra hay que dar trae que lo que hace contigo que lo que hace contigo que lo que hace contigo que te claro que lo que hace contigo que la trajiste como de 10 esquinas como de 10 esquinas compa y trajo esa a rabia hay que dársela me gusta mi gente los vídeos están pulidos los muchachos de reyfón están pulidos, que loques no hurtos, que loques hay que darle su banda bacana, 20 ya van dos ya van dos la gente mía por allá con la que nos llevamos ahorita con una azul ahora, estamos lajeando con una azul ya ustedes ven, saco de guiso que hay ahora estamos involucrados con una azul hay candado que está haciendo ese guiso que es lo que involucrado con una azul mi gente vamos a ver si es verdad que tienen valor para seguir mandándola pero están lejos, esta gente están haciendo guiso lejos hoy mi gente miren que se ven chiquiticas están haciendo guiso lejísimo hoy loco es de lejos que la estamos trayendo a 5 y a 10 quinas que la estamos trayendo a cuadras, como a 10 cuadras mi gente de 10 cuadras para acá que la traemos y no andamos en el, se ven quitándole los papalotes la chichigua a la gente mira ahora como esta la tenemos casi de cocotata azul vamos a ver con esta azul que nos pasa está casi de cocotaje mi gente estamos involucrados wey estamos involucrados wey estamos involucrados vamos a ver que es lo que es ya está jolgada ya yo creo está jolgada ya yo creo que está jolgada ya que andado nos la quemaron mi gente es que se enredó la otra demasiada cabezada tirando la otra es que mira la otra como esta vuelta loca como no la va a quemar la va a quemar mi gente no la quemaron yo no se donde viene eso pero yo se que no le digo miren que viene de lejos uno de aquí eso viene de lejos miren por donde va vamos a ver donde vamos a ver donde vamos a ver donde es la que no la quemó vamos a ver donde viene esta la que no la quemó empaqueta la baby ahí jolgada ya no la quemaste pero jolgada dueño de aquel lado está bien ahí por tigres miren le están jalando el hilo le están jalando el hilo le están jalando el hilo mi gente jolgada dueño yo se lo dije miren el hilo como lo está jalando miren venía de mapa ya todavía viene de mapa ya atrás todavía y él está jalando el hilo miren 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 jalando el hilo ay 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 oh que es lo que es mentira el hilo que quiere oh vamos que es lo que es superman eh que es lo que es anda jalando casi yo estoy atrás de un hilo ay mi madre oh pues se rebosó que es lo que es mentira ay que es lo que es atrás del hilo en 30 eh ya te desayas mi gente bueno mi gente estamos jolgada de nuevo con la negra con la misma negra nosotros todavía estamos en otra negra por otra negra por allá pero lejos que está con otra negra estamos en guiso ya lajeo hoy no me lajeo por todos lados mi gente estamos involucrados para allá pero están muy lejos loco están lejos están lejos loco están lejos loco están lejos mi gente miren están demasiado lejos loco estos tigres están lajeando hoy lejos loco se desenredaron ya